Se me han ido los cascos. No, ya está. ¿Me escucháis, no? ¿Qué? No. ¿Al corre? Sí. Andrés, no te escucho. ¿Al corre? ¿Qué? No te escucho. Al corre. ¿Qué? ¿Tú eres tonto? Tú, tío, dile al corre que no me silencie, coño. Tú, Andrés, que no te vengo. Al corre, tío. Dale. Manu, ¿tú oyes a Andrés? Manu. Tú, tío, que no escucha. Dani, que no escucho al corre. Al corre. ¡Manu, coño! ¿Eh? ¿Qué? Al corre, eh. Tú, Manu, no te oigo. No, ni yo. No sé qué hacen. Tú, Dani, ¿te escuchas a Manu? ¿Andrés? ¡Dani! ¡Coño, Andrés! Ahora te oigo. Hostia, Dani, chaval, ¿qué cojones? ¿Escuchas a Manu? ¿Manu? ¿Eh? Tú, qué... ¡Manu, coño! A ver, mírate el micro. Mírate el micro que lo tienes que tener desenchufado o algo. A lo mejor se ha ido de la partida. No, no, no. A ver, Manu, mírate el micro que lo tienes que tener desenchufado. O sea, la partida... A ver, Manu, ¿nos escuchas? Sí. ¡Manu! ¡Manu! ¡Que responda! ¡Sí, coño! ¡Manu! Tú, si nos escuchas, dínoslo por el grupo. Dice que sí. Que sí nos escucha. A ver, Manu, tienes que tener algo mal enchufado. Tú, tío... A ver, Manu, di hola. No. Manu, que digas hola. A ver, que tiene que tener algo mal enchufado. A ver. Vete a... Al... Al... Manu, vete a llamada. Y conversación de audio. No, no. No digo a Manu, pero como sé que habrá dicho hola en su casa, pues aunque no te haya oído, te digo para ti en mi cola. Puto Dani. Puto Manu, pues sin Manu, tío, no podemos trolear, eh. Bueno, si nadie se une, tampoco podemos trolear. También, es verdad. Puto Manu, tío. Cabrón. Venga, que ya se ha ido el Iker Martínez y ahora se le dirán tres. Ojalá. Tres. ¿Loles? Bueno, encima hacker. Tres. Nada, eh. No escucho... Nada, tío, Manu. A ver. En todo caso. En todo caso. Manu, enchufa y vuelve a... Desenchufa y vuelve a enchufar los cascos. Hola. Tú, tío. Manu. General Trolaso, tú. Mira, Dani. General Trolaso, chaval. Cojones, me suena, eh. Trolaso. Trolaso es, eh. Optic, parece. Si, el Trolaso es, eh. En arrojadizos. En arrojadizos. En arrojadizos. Eso te iba a decir. Hola. Pues nada, tío. No digo a Manu. Hombre. Yo tampoco. Joder, no se une nadie. No. Está fallando el router de Manu. No le va ni... Ni la Play, ni el Skype. Una puta conexión. Manu, hazme líder a mí, anda. Yo sé que me... Hombre. Tú, Manu, hazme líder a mí. Vale, ven. Mírate. Mientras yo voy buscando, tú mírate lo del micro, anda. Hola. Andrés. Tío, yo creo que Manu se ha ido a cagar. Con unos... Dani. Se cae en contra de 3. No sé, yo creo que uno debe estar o algo así, tío. Nos lo habrán jodido. Dani. ¿Qué cascos utilizaba el corre, Dani? Tú lo sabes los casos que utilizaba el corre? Estos son bastante buenos, eh. Sí. Ah, me ha dicho que le iban a regalar unos tritons por 20 o algo así. Pero no sé si lo tendrá ya. Andrés. Sí. No sé, pero mientras tanto no se le escucha el cabrón. Andrés. Tío, Manu, pues ponte como yo, con el micro del Singestar, a ver si te oímos. También. Yo creo que... No sé si se le harán joye los cascos, pero si no lo escuchamos. Eh, déjale radar porque yo llevo asesino. Le he tocado y... Bueno, pues ya le hice en el mapa. Si te da época ahí, ¿sabes? Creo que van a Bravo. Andrés. Al corre lo van a... Ahí está. Ya decía yo. Andrés. Susídate. Dani. Y Andrés, no se te ve nada, eh. Dani. Es durante medio cuerpo. Dani. El al corre no entiendo para qué coño cuelga la llamada. Porque se vale es que hay record y no puedo grabar, tío. ¿Qué cojones? Dani. Tú, tío. Encima se va de la llamada. Encima ha sido sin oírle. Andrés. Dani. Andrés. Tú, tío. A ver, al corre. No te escuchamos, pero no cuelgue la puta llamada porque entonces yo me la veo negra. Hola. 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 O sea, a ver. Lola, al corre. Te escucho por la play, eh. Al corre. Hola. Hola. Andrés. ¿Qué? ¿Qué? Se me escucha. Por la play, sí. La play, sí. ¿Cómo ni se pasa al corre, tío? Sí, sí. Silenciame la play. Vale, pues. Me ha silenciado. Si le silencio la play, no le escucho, ¿sabes? Me escucha. Es que el al corre es un poquito tonto. Dice silenciame la play, pues. Si le silencio la play, no le escucho. A ver si este el audio que... Oye, todos sabemos, todos hemos oído el arrojadito, ¿no? Claro. A lo mejor me está troleando y... Hola. Estoy intentando trolear yo y me está retroleando. La 4 de abril de 2014. Hany. Dime. Dime. Decimos la verdad ya. La verdad de todo. ¡Manu! Te estábamos escuchando. ¡Aaah! Ahora no lo hace. ¡Manu! ¡Ay, hijo de la gran puta! ¡Qué campero! ¡Manu! Se ha picado, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí. ¡Manu! 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 ¡Te queremos! ¡No se enfade, no se enfade! ¡Manu! ¡Manu! ¡Manu, guapo! ¡Manu! ¡Manu! ¡Manu, guapo! ¡Manu, si nos escuchas, di hola! Yo también la del vacío vela, nosotros. ¿De qué? ¡Manu! 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 ¡Tú veas que os he podido decirle la verdad! ¡Te estamos escuchando! Ya lo sé, pesado. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya lo sabe, dice. ¡Si, coño! ¿Te crees que estaba muy preocupado y me estaba comiendo las patatillas mientras hacías el gilipollas? ¡Si, jihihi! Y los mensajes de Skype y acabar la llamada. ¡Hombre, eso! ¡Y yo qué sé! Y ponerte por la Play... ¡Ja, ja, ja, ja! No me ponías por la Play, hostia, no espero... jajaja A ver corre tio Por el Apple me he puesto eso para ver si el micrón funcionaba de verdad No es por esto tio Porque pensaba que el micrón funcionaba A ver corre que no pasa nada tio Te muestro oleado el punto